Llevan soldados como que fuera un operativo a capturar a un gran delincuente y si para ellos reclamar los derechos de nuestra gente es ser delincuente, pues no sé en qué país estamos viviendo. De esa manera, Roy García, representante del Partido Independiente salvadoreño, denunció ser víctima de persecución política por parte de autoridades de seguridad pública. García confirmó haberse reunido entre el 2 y el 8 de octubre con diputados de Nuevas Ideas por una división interna del Partido Oficialista, pero aseguró que fueron ellos quienes lo convocaron. Según ellos, tenían entre 24 a 28 diputados que no estaban contentos con solo ir a empujar el botón. No querían estar en la lista Ángeles. Eso era una preocupación bien grande de ellos, porque decían, si nosotros no llevamos proyectos a nuestros departamentos, y se molesta a la población porque vamos a hacer lo malo de la película, al solo estar empujando el botón, la gente los iba a ver de una forma muy mal y no los iban a volver a reelegir para el siguiente periodo. La otra era que de los 14 mil dólares, a ellos solo les daban 6 mil 500 dólares y los 7 mil 500 restantes se quedaba el partido. Los diputados, detalló, buscaban beneficios migratorios luego del perigo presidencial de Bukele, pero un representante de la embajada se negó a sus peticiones. Entonces ellos querían ver si de alguna forma les podían ayudar con una ciudadanía. Yo les dije que iba a ver, si podían mandar ese mensaje a la embajada y si ellos me podían hablar. El señor que se reunió, él se llama Elías Bauman, es el consejero político. Allí en ese momento, el señor García, lo que le dijo es, ¿y qué me ofrecen a mí? ¿Qué es lo que me ofrecen? Y le dijo él, ¿de qué habla? No, ¿qué es lo que me ofrecen? Y le dijo, no, nosotros no ofrecemos nada. Nosotros no nos podemos meter en los asuntos internos de otro país porque es prohibido. Roy aseguró que ha tenido que cambiar de residencia como medida de seguridad, luego que saliera a la luz un audio de las reuniones con los diputados. Informó para la prensagrafica.com, Faustino Sánchez.